Hola mis hermosos y mis hermosas, bienvenido a su canal Recetas de Cocina y Más. Hoy les traigo una deliciosa salsa de aceite con cacahuate de Recetas de Cocina y Más. Vengan a los ingleses hermosos. Aquí tengo yo 200 gramos de chile de árbol, chile seco, chile de árbol, cola de rata. Bueno hermosos, aquí está, aquí está la, aquí, para que vean. La marca, tú agarra la que sea de tu agrado, la que tú encuentres, ok. Que sea de chile de árbol también, ok. Aquí tengo yo una tortilla, bien, bien, mi tortilla está muy sequecita para que se me dore bien. Una cabeza de ajos, que yo ya la tengo pelada, la cabeza de ajos. Aquí tengo yo media taza de cacahuate, aquí tengo mi taza, ya la medí. Aquí la tenía, pero se las quise vaciar porque quiero que sepan. Si tú no tienes esta taza, si tú no tienes esta taza, son dos cucharas con las que cocinas tu comida. Dos cucharas de cacahuate. Ya saben que yo siempre les doy paso a pasito. Tengo que buscar ideas para que ustedes no se preocupen y hagan la receta paso a paso sin ninguna complicación. Sal al gusto, aceite. Vamos a, también les voy a medir el aceite. Aquí otra cosa, antes de que tengan salida. Miren, hermanos, ¿qué les parece? Aquí estamos, estamos planeando hacer una repisita para poner los condimentos, todo lo que ocupemos aquí. Aquí se va, aquí nomás estamos dándonos una idea, todavía no está terminada. Aquí está, hasta acá, miren, con permiso. ¿Qué les parece? Ponme en los comentarios lo que hacemos para ustedes, ¿verdad? Con mucho cariño y respeto, como siempre es mi palabra para ustedes. Aquí va esta repisita para poner cosas que ocupan recetas de cocina y más, para que esté todo más fácil y nada más venga y agarre aquí las cosas, ¿verdad? Bueno, la sal también. Las sal, cositas que vamos a ir decorando. Ya saben, esta cocina todavía no se termina. Vamos paso a pasito. Yo siempre, siempre les digo, yo siempre le pongo porque ya tengo el tanteo. Pero para mis hermosos yo voy a hacer esto. Vamos a poner de taza en taza. Vamos a dejar que se caliente el aceite porque primeramente tenemos que dorar la tortillita, pero el aceite tiene que estar bien calentico. Ya mi aceite ya está calientito. Digo yo calentico. Miren, así ya está suficiente lo que queremos. Vamos a dorar la tortilla. Miren, ya que les digo que la tortilla tiene que estar ya muy oreadita, ya muy sequecita de días. Como una tostadita, así la vamos a dejar. Dale dedito arriba, mis hermosos. Ya está mi tortilla lista. La vamos a dejar. A los ajos. Ya están los ajos también listos ya. Miren. Miren. Vamos a agregar los cacahuates también. Y esto es rapidísimo, rapidísimo que es. Antes de que cante el gallo, mis hermosos, esto es rápido. Jajaja. Y aquí ya vamos a agregar los chiles. Porque esto ya es muy rapidito. Vamos a mover el sartén ya, porque ya no necesitamos que esté caliente, porque saben que los chiles rápido se van a freír. Este de este lado no está caliente. Miren, si te das cuenta, ya empiezan a cambiar su colorcito luego, luego, mira. Sí. Ahí está. Ya lo retiramos del fuego, ya lo retiramos de la lumbre. No queremos que se les queme nada. Ahí está. Agregamos los chiles. Todos. Y esto huele picoso, eso sí. Si me preguntan que está picoso, sí, sí está picoso. Esos chiles son bien picosos. Hay dos clases de chiles de... Bueno, después les voy a traer la otra receta de ese chile que no está picoso. Pero te le da un sabor a muchas cosas también, pero no es picoso como este. Ese sí está picoso. Ahora sí lo llevamos otro ratito al fuego, porque ya se le quitó lo caliente al aceite. Y ahí sí le vamos a dejar que se doren tus chiles. Ya necesito que se doren. Porque si lo dejamos aquí, mis hermosos, cuando tú lo estás vaciando en lo caliente, si lo dejas aquí, lo que va a pasar es que se te va a quemar. Y así irá. Los vacías afuera, los vacías. Todo eso, así va mi receta. Yo las he practicado antes de mostrártela a ti. Yo nomás le pongo poquitita, mis hermosos. No creen que tanta, porque sí está picocita. Yo casi le echo nomás unas gotitas a la comida, nomás para que me le dé saborcito. Pero si te gusta lo picocito, eso te va a encantar. Mira, ya están cambiando de color también. Ya se están dorando. Eso es lo que queremos, que cambien un color. Ellos están rojitos, que cambien un color oscurito, doradito. Como mi fuego no está tan caliente, también quiero enseñarles todo eso. No está muy caliente, por eso yo le tengo confianza dejarlos aquí. ¿Saben, mis hermosos? Les quiero platicar estas bonitas recetas. Cuando yo estaba en Estados Unidos, yo les voy a ser sincera, yo vendí esta receta. Me las encargaban de las mismas tiendas donde yo compraba mis cosas. Ahí me las encargaban las muchas, donde yo iba a depositar dinero para mandarle a mi mamá en esa tienda. Hasta le decía yo a las muchas, oye, si se me ve el manager de la cocina, porque esa tienda tiene restaurante. Ah, también le vendemos a él también. Porque ahí me compraban ellas bandejas de alitro, si bandejas de alitro, me compraban. ¿A cómo se las, me van a preguntar, a cómo se las daba recetas de cocina y más la de alitro? Yo se las daba por 25 dólares, también te lo digo de una vez. Pero, porque eran mis amigas también, pero esto es caro. Lo puedes dar tú hasta, si vives en Estados Unidos, hasta 30 dólares. Porque tú sabes que la de alitro, pues es bastante. Incluso venden en las tiendas, pero por poquito, de a medio o algo así, más bajito, por 5 dólares. Así queremos que cambie en el color, mira, me hacemos así, este colorcito. Para que tu salsa te quede un color tostadita, chula. Ya le voy a pasar los ajos, también la tortilla no. Ay, eso huele riquísimo, delicioso. Miren, sigue hirviendo, está. Ya la vamos a retirar del fuego, mis hermosos. Una cosa sí les voy a decir, hay que dejarla que se infrie, que esté un poquito tibiecita. Pero ellos ya se van a quedar aquí, ya no pasa nada. Ya están, miren. Ahora sí, ¿se acuerdan cómo estaban? Y miren, mis cacahuates no se queman. ¿Por qué? Porque les digo que mi flama, perdón, mi lumbre, mi fogón no está caliente. Y ya está listo, lo dejamos fríen. Ya está, ya está. Vamos a quitarse de aquí un ratito. Ay, pues aquí se frío. ¿Cómo es? Ya está listo. Ya está fríecito. Como les dije, no tan frío. No tan, no está caliente, pero está suficiente. Aquí vamos a poner las altas, miren, les quiero enseñar mi cazuelita. Vamos a agregar todo esto que, que doramos. Si se le va una patita de ahí, de palito, no pasa nada. Mi licuadora esa, que yo les he dicho que ella es muy buena, licúa todo. Vamos a agregarle aceite. Vamos a agregar la tortilla también. Eso te le da un delicioso sabón, mis hermosos, la verdad. Miren que yo no quiero, no quiero perder ese pedacito. Vamos a ponerle sal. Ya saben que la sal, yo se los dejo a su gusto. Yo le pongo lo que viene siendo, una con la que tomamos el café. Aquí entra toda la demás. Aquí van los ajos, los cacahuates. Aquí ya va todo. Ahí está. Ya está. Ya está lista. Y picocita también. Aquí no lo voy a probar, ni creen que no, no lo voy a probar. No, 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 aunque me hiciesen y si no, no lo voy a probar. Vamos a ver si te queda. Otra cosita, si tú le quieres, también te quiero decir todo. Si tú le quieres tostar aparte unos cacahuates y ponérselos así en pedacitos, hazlo. Está bien, sí se puede. Yo, porque yo así la dejo, porque lo que nos gusta es que ya quede todo muy molidito, pero así te, a ti te gusta estar tronando los cacahuatitos por ahí. Déjale unos trocitos separado para que tú se los pongas al último ya. Esa salsita alta se va a sentar y va a quedar ya la pastita acá abajo y así te queda un aroma deliciosa. La verdad, aquí voy a dejar mi vaso porque se mira chulo ahí con lo que hicimos la salsita. ¿Saben qué, mis hermosos? Esta salsa tú la puedes vender, tú la puedes hacer para tu pozole, para tu birria, para tus flautitas doradas, para unos tacos dobladitos, para los sopes, para una carne con verdura, a la mexicana como yo conozco. Y esa salsita para muchas cosas tú la puedes disfrutar. Te queda deliciosa, esa, 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 toda la pulpita, ella va a quedar en abajo, en el asiento. Y arriba le va a quedar la pura grasita cuando ella ya se inflía porque está tibiecita. Y yo siempre me gusta, a veces hasta freír frijolitos o el chorizo con huevito. Ya te estoy dando otra receta que no te la debo de dar mi hermosa, esa de la vida de dar después. Esa grasita que le queda, yo agarro para mi sartén, para freír chorizo con huevo, o unos frijolitos refluxos, para lo que tú quieres, otra cosa. Ya tengo hambre, yo creo. Haz unos frijoles chinitos y un huevito por un ladito y bañalos con esa salsita. Te queda de chupete, pero si te gusta lo pico o si no, no lo hagas hermosa. Pues aquí está tu salsita, deliciosa. Acá anda la pulpita, mire, me da hermosa que sí les dije eso, que ella suelta la pulpita abajo. Esos trocitos son de los cacahuates, que no la dejé muy remolida, pero ahí andan los trocitos de los cacahuates. Así te queda esa salsita, es lo que te digo. Que vean que recetas de cocina, más lo que les dice es verdad. Acá está la pulpa de ella, esa es la que usamos para el pozole o la grasita de arriba. Que les puedo decir, mis hermosos, que la disfrutes, la prepares, me comentes, la compartas con tus amigos cercanos y lejanos. Diles que recetas de cocina y más cocina paso a paso. No se te olvide, mi hermosa y mi hermoso, activa la campanita, dale de editor arriba, coméntame, es muy importante. Nos vemos en el próximo video de recetas de cocina y más. Coméntame, suscríbete y compártelo. Adiós, mis hermosos. Esa salsita yo la quiero para un pozole. Bien, a veces los digo. Miren, para un pozole. Adiós, mis hermosos y mis hermosas.